¿Detective Hoffman? Sí. Agente especial Lindsey Pérez. Él es el agente especial Peter Stram. ¿Qué se le ofrece al FBI? Venimos por la detective Carrie. Ella era nuestro contacto. Abre la puerta y vas a encontrarme. ¿Qué? ¿Detective Hoffman? Sí. Soy el agente especial Lindsey Pérez. Él es el agente especial Peter Stram. ¿Cómo puedo ayudar al FBI? Vinimos por la detective Carrie. Era nuestro enlace. Abre la puerta y vas a encontrarme. ¿Qué? ¿Detective Hoffman? Sí. Soy el agente especial Lindsey Pérez. Él es el agente especial Peter Stram. ¿En qué puedo ayudarles? Venimos por la detective Carrie. Era nuestro contacto. Abre la puerta y me encontrarás. ¿Qué? Disculpe. La detective Carrie pesaba 58 kilogramos. El informe del arresto de Amanda dice que pesa 49. No pudo subirla sola. John Kramer tenía... Tenía cáncer terminal. Cerebro, no músculo. También era ingeniero. Tal vez construyó poleas. O quizás otra persona pudo ayudarlo. ¿Disculpa? La detective Carrie pesaba 60 kilogramos. El expediente de Amanda registra que pesa 48. No pudo subirla ahí sola. John Kramer estaba... El paciente de cáncer de mama es el cerebro, no músculo. También era ingeniero. Pudo haber utilizado poleas o... Pudo ayudarlo alguien más. ¿Cómo dice? La detective Carrie pesaba unos 58 kilogramos. Amanda pesa 48 según el informe. No lo hizo sola. John Kramer... El enfermo de cáncer era el cerebro, no la fuerza. Y era ingeniero. Pudo usar poleas. Oh, alguien más pudo haberlo ayudado. Quiero ser tan optimista como lo permitan los hechos. Entonces voy a seguir hasta que aparezca. Su cadáver no nos reivindicará. Si aparece vivo, sí. Solo puedo ser tan optimista como los hechos lo permiten. Pues yo seguiré hasta encontrarlo. Encontrar su cuerpo no va a reivindicarnos. Encontrarlo con vida lo hará. Como están las cosas, no soy nada optimista. Sí, pues yo seguiré hasta encontrarlo. Encontrarlo muerto no nos justificará. Encontrarlo vivo, sí. Durante cuatro años ha sido testigo de la caída de sus colegas. Usted ha permanecido a salvo mientras Eric Matthews ha desaparecido. Por años has visto y presenciado como tus colegas han caído. Tú has permanecido sin tocar mientras Eric Matthews desapareció. Por años has sido testigo de la caída de sus colegas. Salió bien ligado cuando Eric Matthews desapareció. Señora Tuck, soy el agente especial Pérez y él es el agente especial Stram. Una disculpa por haberla sacado así de su trabajo. ¿Qué más creen que puedo decirles? Cientos de horas de interrogatorio en video y los volúmenes de evidencia que sacaron de mi casa ¿no les sirvieron para entender a John? Señorita Tuck, soy el agente especial Pérez y él es el agente especial Stram. Quiero disculparme por sacarla de su lugar de trabajo. ¿Qué más creen que puedo ofrecerles? ¿Mis 100 horas de cintas de interrogatorio y los volúmenes de evidencia sacados de mi casa no fueron suficientes para que lo entendieran? Señora Tuck, soy el agente especial Pérez. Él es el agente especial Stram. Quiero disculparme por sacarla de su lugar de trabajo. ¿Qué más creen que puedo ofrecerles? ¿Las cintas con 100 horas de interrogatorio y la gran cantidad de pruebas tomadas de mi casa no bastaron para entender a John? Asuntos internos lo está investigando. Entre policías. ¡Guau! ¿Y qué hay para mí? La verdad. ¿La verdad? Yo le diré cuál es la verdad. La verdad es que tengo un testigo. ¿Quién? ¿La esposa? Ella desea ganar lo mismo que él si se llega a un arreglo financiero. La investigación de asuntos internos está en proceso. En esta comisaría, vaya. ¿Eso qué va a conseguirme? La verdad. La verdad. Yo te diré cuál es la verdad. Y es que tengo un testigo. ¿La esposa del hombre? Ella ganaría tanto como él si hubiera un acuerdo financiero. Hay una investigación de asuntos internos. Viendo cómo se maneja esta estación, ¿qué va a decirme eso? ¿La verdad? Yo sé cuál es la verdad. La verdad es que tengo un testigo. ¿Hablas de la esposa? Ella ganaría tanto como él si hubiera un arreglo financiero. Que redima tu vida y que te saque del vicio que ha corrompido tu alma. No tengo alma, viejo loco. Tal vez la tengas en la otra vida. Para reclamar tu vida y para eliminar los vicios que han corrompido tu alma. Yo no tengo una estúpida alma. Tal vez tengas en la siguiente vida. Para recuperar tu vida. Para desechar los vicios que han corrompido tu alma. Yo no tengo una maldita alma. Que ya la tengas en tu próxima vida. ¡Gracias! 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 Gracias.